hola qué tal amigos cómo están estamos aquí en esta nueva mañana para grabar este nuevo vídeo valga la redundancia estamos en avenida el trébol así que hoy día vamos a irnos rápido vamos con el tiempo en contra así que se nos fueron por el tacho de la basura todo nuestro lema de cómo te puedo hacer entender otra vez te atrasaste men vamos por acá vamos a subir a la vereda porque la vereda está desocupada para que nuestra vida sea exclusiva que es pura industria y si vemos un peatón a lo lejos lo vemos paramos lo respetamos pero aquí nos vamos por la veredita por la arboleda del trébol está ahí hay un perrito más adelante y vamos a tratar de pasar despacito aquí frenamos bueno chascón sí qué pasa chascón qué estáis haciendo dejaron afuera te apuesto ya tiene saltito estamos en el edificio de la premita donde con honores te puedes graduar para servir al bastardo disculpe caballero para salir para servir al bastardo de turno bueno está bien igual cada cual escuaje a su vida así que está bien ser un militar pero lo más importante en esta vida es ser buena persona recuerden eso antes de su rótulo de su carátula está tu corazón está tu mente donde le pondrás toda la pasión con coexistir con todos los demás respetar la igualdad respetar la igualdad respetar la igualdad bien muy bonito para acá no sé si se alcanzará a ver bien pero esta calle el trébol igual es hermosa aquí está el colegio Maria Goretti de prestigio es una escuela donde cuesta entrar pero no tienes que pagar me fui a la bola me vine por el trébol directo no puede ser hermano nos estamos equivocando en la calle nos estamos puros trazando mira tu power eh nos vamos a devolver mejor sí por acá sí tengo salida no salida sí sí tengo vamos a ver nunca me he metido por acá puro truqueando no lo voy a cachar ahora vamos a ver por el fondo estoy puro truqueando quiero encontrar la salida de este lugar ojalá que los perros no me vayan a atacar aquí hay una calle principal tú ya sabes cómo se llama si pasó el camión ahí podemos jugar no hay dónde perderse esto es una aventura más en la mañana de el canal de ya tú sabes quién vamos con el trenómetro hoy día vamos a contar juntitos los ya por la vereda nomás si podemos pasar por el cerrito a ver qué tanto se está ocupada la calle aquí con respeto nos vamos a estamos tocando el timbre para no atropellar a nadie para no atropellar a nadie ya me acabo de acordar que hay que ponerle hasta donde hay la pila esta es la batería para cargar en 4k entonces dura como 12 minutos después automáticamente se convierte en otro video llegamos a primera transversal calle principal de la comuna del Padre Gustavo aquí en la esquina está el estadio Santa Rosa ya tú sabes baby disco party ni nada vamos a ir por acá ya por la vea nomás cuidado aquí cuidado aquí con quien te puedes encontrar con Led Zeppelin Deep Purple Grand Fang y todos sus secuaces ahí está el estadio el circo que están armando ayer se los mostramos si tienen dudas pueden ver el video anterior uno de los videos anteriores que salen los recolectores de basura en la carátula y vamos a bajar esta agüita otro disco pare la pirámide cuantas veces transcurrida cuantas veces transitada por esta persona que les habla cuantas veces en tu vida cuantas veces en picada esta persona que les habla esta persona que me agrada mucho fuego y sentimiento mucho amor y respeto esta persona que les habla ya sabes bien todo me cuadra mucha pasión en esta vida comiendo pan con mantequilla esta persona que les habla una persona de palabra mucha paz aquí en tu mente todo nuevo de repente es el despertar de la conciencia que llega a tu vida en el momento adecuado vamos por lago bolsena una calle muy tranquila con arbolitos todos verdecitos y poco tránsito en la mañana derecho lago bolsena la bolsena listo aquí siempre mucho cuidado siempre pasa el auto muy rajado ahora el universo se alineó y no venía ninguno atrás de nosotros sí un mar de rajado a imponer su respeto la bolsena esto es el alcazar no, no el alcazar parque central oriente no veo nada para allá paseón ahí me copiaste de algo te serví viste machucado como vio que la bicicleta pasó el lindo me siguió después de que me anda apurando le digo tranquilo esto es el karma intacto vamos al alcazar oriente esta calle aquí a la izquierda fuerte y derecho hasta madre selva ahí te metes al supermercado mayorista diez a cuenta el líder express todos la misma mierda tranquilo men si no te gusta vete a la feria a comprar lo que te agrada este día en la mañana con estos pajaritos cantando me alegra toda mi esperanza yo sé que vienen cosas buenas estoy aquí en el presente declarando mi regente ya no pudiste cuánto llevamos 9 minutos 52 me distraje en el cronómetro vamos a apurar la causa un poco porque tenemos ya sabemos ya 12 minutillos así que esto es el alcazar oriente lomo de toro hinchado aquí lomo de chancho y esta calle aquí al final madre selva a la derecha hay que doblar madre selva a la derecha ahí está el mayorista diez a cuenta listo de los dos sacamos el desquimble porque hay gente ahí cargando el auto y aquí también por si viene alguien así aparece lúgicamente sepa que viene ya compadre esto es lo mismo que siempre mayorista diez Mayorista Chan y sería todo por hoy nos despedimos en el próximo video esto es Rutas de Padre Hurtado con su anfitrión de siempre anfitrión de siempre anfitrión anfitrión de siempre ya tu sabes quién baby esta es la única salida de este supermercado ya lo he dicho anteriormente es muy engorroso salir por el otro lado y aquí vamos a parar y vamos a despedir el video en el nunca bien ponderado camino a Melipilla la carretera de ya tu sabes quién nos despedimos, un abrazo para todos y nos vemos en el siguiente video